¡Suscríbete! En el día de hoy, de momento ahí Sancho Little saltando con una de las jugadoras importantes de Turquía que es Sanders. Ese duelo va a ser muy bonito. Primer balón para Turquía que viste de rojo. Ataca a la izquierda de sus imágenes. Ahí ahí liberada y Beijing continúa votando Alben. No le gusta lo que está viendo, por lo tanto retiene ahí el balón. Jugando para Yilmaz. De nuevo Alben con el balón en las manos. Bloqueo y continuación. Alben balón atrás. Ahí está Yilmaz. Interior para Sanders. Sanders que lanza. ¡Dentro! Primera que más está para Turquía. Sí, ya vemos en esta jugada inicial que Turquía va a centrar todo su juego con un pick and roll central después de mover un poco el balón. Y las escuadras españolas tienen que estar muy atentas a ajustar esa jugada. Laura Nikol desde lejos. Rebote largo. Se lo queda Alaya. No. Finalmente se lo llevó Yilmaz. Juega Alben. Delante de ella Alaya. Le está dando ahí la izquierda. Es muy diestra Alben. Aguanta el balón. La base turca. Atención al lanzamiento de tres. ¡Dentro! Triplazo ahí para Sacille y Beijing. Sí, han salido muy enchufadas las turcas. Ahí Alba se quedó por detrás. No llegó a defenderla. Ahí está la puerta atrás. ¡Para adentro! Canastón de Alba Turrens. 5 a 2. Rectificando el error que ha cometido. Dice la devuelvo con espectáculo. Eso, eso son las buenas jugadoras. Juega Turquía por medio de Ibegin. Ahí apretando en defensa a España. Se la quedó finalmente Alben. Alben que dobla. Vamos a ver. Tunkluer, Tunkluer, lanza. Hierro, rebote para Yilmaz. Se botó en la rodilla. Se perdió por la línea de fondo. Posesión para España. Un minuto. Y 40 segundos de juego ya de esta semifinal. España está a un partido de poder jugar la primera final en un mundial de baloncesto femenino. Juega Marta Sargai de Girona. Esa es Alba. Alba que bota, se levanta, lanza. ¡Conastón! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Qué tenemos que decir de Alba Turrens? Diego, ¿qué podemos decir más? Ayer me atreví a criticarla. Hubo un par de contraataques que no soltó el balón cuando debía. Bien la defensa ahí de España. Y fíjate cómo han decidido dar un pasito adelante. Están presionando muchísimo líneas de pase. Llevamos apenas tres minutos. Parece que ya estamos hasta aquí agotados. Están los dos equipos. Saben que su juego se basa en la defensa. Reciben los dos tan solo 51 puntos por partido de media. Y lo estamos viendo ya nada más empezar. Bueno, pues ahí está a punto de poner el balón en juego. Tunkluer. Delante de ella Marta Sargai. Balón que lo recibe Alben. Gilmaz arriba bloqueando. Alben hasta adentro. Va a tener que sacar el balón fuera. Ahí está Ibegin. No ha podido lanzar. Alben de nuevo. Vamos a ver. Abriendo. Bueno, el movimiento. Pero extraordinaria la defensa de España. Ha tenido que mover tanto de Turquía para intentar buscar un lanzamiento. Que se comió el balón. 24 segundos de posesión. Buena recuperación de España. Aprieta el público. Sabe que es esencial en el día de hoy para Turquía. Sabe que tienen que estar ahí con su equipo si quieren derrotar a España. Laia Palau de tres. Dentro. Triple para la de Barcelona. Primer triple del equipo español. 7 a 5 ya por delante el equipo de Lucas Mondelo. Alben con el balón. Sable arriba. Falta en ataque de Gilmaz. Dice que no, pero es que sí. Primera para Gilmaz. Sí, Gilmaz es una de las cuadras importantísimas de Turquía. Es sobre la que se genera juego. Y fíjate ahí, bueno, Diego, ahí un poquito de flopping, ¿eh? Igual por Laura Nichols hay un poco. Bueno, por flopping entendemos esa gesticulación exagerada. Teatrialización. Exacto, en castellano auténtico. Sancho Littel tirando hasta la cúpula. El balón cae desde el infinito y entra por el halo. 9 a 5 en el marcador. Juega Turquía. Ahí está Gilmaz. La defiende Mazinger, Laura Nichols. Qué bien está aguantando ahí porque están buscando descaradamente todas las cuadras en el otro lado del campo. Y para jugar ese uno contra uno de Gilmaz. Y Laura Nichols es una auténtica torre ahí. Una roja. Ahí tienen a la gladiadora. 1,89 la de Santander. Gilmaz, 1,93. Laura, pura fuerza. Aguanta ahí, fíjate. Técnica también, ¿eh? Se atreve con las pequeñas. Ahí la está apretando Alben. Balón abierto. Se acabó la posesión de nuevo. Otra vez. Otra vez 24 segundos que se comen el balón. Esto es muy difícil para conseguir esto con el equipo turco porque juegan bastante bien. Y es la segunda vez en apenas cuatro minutos. Bravo para las jugadoras españolas. Juega Marta extensión. Se queda corto. Rebote Gilmaz. Corre Alben. Vamos a ver quién la frena. Jugando ahí en corto para Tun Kluwer. Tun Kluwer que busca. Marta Shargay muy cerquita de ella. Sabes que tiene mucha facilidad para levantarse y lanzar. Gilmaz lanzando de lejos. Canasta. Triplazo para Gilmaz. Segundo triple para Turquía. Ahí se nota la veteranía y ella va a tirar de galones. Ahí está Alba. La persigue y Beijing le da el bloqueo. Sancho Little. Fíjate Sanders que la intenta desplazar pero no puede. Qué bien el corte de Marta Shargay. Recoge el balón. Lo levanta y canastón para la de Girona. Sí, sí. La defensora la ha perdido de vista y le ha ganado la espalda rápidamente. Juega Gilmaz. Ahí Laura pendiente de Gilmaz. Vamos a ver a quién se la da. Sanders bien defendida. Ahí en tres cuartos por Sancho Little. Viene a recibir el balón Alben. Alben que busca la penetración. Uno, dos. Tiene que sacar el balón. Ahí Beijing. Y Beijing hace saltar. Atención al interior para Sanders. Canasta. Qué pena, Diego, porque casi vuelven a conseguir. Hemos oído la bocina. Y por un poquito está muy bien trabajado. Ese es el camino del éxito. Ahí está Marta jugando para Alba. Alba doblando. Ahí aprieta que tienes a la grande. Falta personal de Ibegin. Se quedó Alba con las dos grandes. Con Gilmaz. Ahí está con Sanders. Dijo, por aquí no, me voy a dar la vuelta. Y aparece ahí la mano de Ibegin. Y comete la falta personal. La primera para Ibegin. Jugadora de la Universidad de Estambul. Cambios. Se sienta Tunkluer. Sale Palazoglu. También buena lanzadora. Cuidado con esta mujer también. Que va con rachas. Sancho Little para Laia. Uno arriba el equipo de España. Alba de tres. No. Para el hierro. Rebote para Sanders. Pase directo ahí para Palazoglu. Está Laia ahí ya esperándola. Gilmaz peleándose con Laura. Por encontrar un sitio ahí abajo en la zona. Buena la defensa de Laura. Aguanta Gilmaz. A ver qué hace ahí. Lanzamiento a la media vuelta. Está bien el trabajo ahí de Gilmaz. Cuatro ya para la pivot. Sí, ahí quizás echa de menos un poquito de finta defensiva para molestarla un poquito. Porque Laura así no va a tener problemas. Alba de tres de nuevo. Dentro. Siete para Alba. Torrens. Catorce a doce. Juega Alben. La Haya la persigue. Cruza Palazoglu. Ahí está Marta esperándola. Marta que la hemos visto jugar en este torneo de uno, de dos, de tres y de cuatro. Falta de Alba. Sí, han hecho un doble bloqueo vertical hacia arriba y ha ido persiguiendo a su jugadora. Y deben haber interpretado que la ha agarrado, la ha empujado. Ahí está el triple de Alba. Completamente sola. Brazo arriba. Catorce de posesión para el equipo turco. Ahí. Balón para Gilmaz. Se lo ha quedado ahora Sancho Littel. Esa es Bar Darli. Una histórica, ¿no? Una histórica. El jugador al Fenerbahce, muy queridísima por la oficina turca. ¡Uy, ese tacón por detrás! ¡No, es bueno! Diego, todo lo que sea por detrás es falta. Es así. Y seguramente toque limpio el balón. ¡Mira, mira qué bien! Se lo ha tocado perfecto. Sí, pero es como que tienen el resorte y todo lo que sea por detrás te lo van a pitar. Dos tiros libres para Bar Darli. Lanza el primero. Dentro. ¿Cómo está esta mujer? En tiros libres en el campeonato. Cuatro lanzados, cuatro anotados. Mal rival para hacerle falta. Es que es una leyenda, es una auténtica... Es una jugadoraza y... Antes lo digo, antes me deja mal, ¿eh? No, hombre, perdón. Esa mujer... Del año 84. Ahí la ya jugando para Alba. Alba para... Perdón, para Laura. Laura para Alba. Falta personal de Gilmaz. Segunda importante. Segunda para Gilmaz. Sí, se queja, pero Alba es rapidísima. Fíjate ahí cómo llega. Como le mete ahí la cintura, ¿eh? Sí, sí, llega tarde. La intención era buena porque con la línea de fondo y ella ahí la puede parar, pero llega bastante tarde. No tiene razón en quejarse. Va a entrar Canitez. Y se sienta Gilmaz. Era lógico este cambio. Se desespera Gilmaz. Mira a su entrenador. A Gil Lizoglu y le dice, no, no me cambies. Todo el mundo quiere jugar, ¿eh? Todo el mundo quiere jugar, pero aquí está muy bien hecho el cambio. Sí, sí. La tercera es peligrosa. La ya... Se pase para Marta. Lanzamiento de tres de Marta. No, Hierro. Rebote para Turquía. Corre Turquía por el centro. Bardarli. Juega para Torco. Cuidado. Palazzo glúo. Lanzamiento de tres. No. Ese balón. La última en tocar. Canitez. No. Se ha equivocado. Se desespera Sancho Littel. Y tiene toda la razón. Ha palmeado el balón. Sancho Littel le ha dado en la mano. A Canitez se ha perdido por la línea de fondo. Bueno, podemos contar un poco que pueda pasar cosas de estas, ¿eh? En caso de duda que tiren un poquito para el equipo de casa. Están jugando en casa las turcas. Bardarli. Dos arriba. Cambian posiciones. Canitez y Sanders. Aguanta Bardarli con el balón. Bloqueo directo arriba de Canitez. Buscan a Sanders. Sanders lanzando. Y error. Rebote Alba. A correr todos. Los equipos que corren bastante bien al contraataque. Uno, dos. Problemas ahí para Alba. Esto le pasó ayer bastante. Falta de Marta Shargay. Falta muy bien hecha de Marta. En este caso el equipo turco obviamente ha hecho un scouting perfecto. Y fíjate, están cuatro jugadoras en el coast to coast de Alba. Y ahí tiene que mirar un poco antes. Y quizá en este caso... Eso es lo que critiqué yo ayer. Ella tenía que dar el balón abierto. Porque si le habían cerrado tres, tenía detrás a Laia. Tenía a la derecha a Marta. Laia era el pase correcto. Pero no pasa nada. Es una grandísima jugadora. Seguro que lo arregla. ¡Hombre! ¡Fuega Turquía! Vamos a ver. Balón para Bardarli. Bloquean arriba. Continuación. Bien, Laura, esas manos. Palazoglu interior. Canitez que la reciben. Atención al lanzamiento de tres. ¡Dentro! Buena mano ahí para Coxal. Está muy viendo muy bien el balón, Diego. Las turcas sí que están empujando el bloqueo central hacia la izquierda. Pero ellas están leyendo muy bien las líneas de pase. Y está el balón fluyendo mucho. Ahí va Alba. Jugando para Sancho. Sancho se para. Ese es el tiro de Sancho. Cuatro para Sancho Little. Contra Tablero. Cómo le gusta jugar contra Tablero a Sancho. Sí, muy interesante que ya sale fuera creando mucho espacio. Y un pivot jugando de fuera adentro es un chollo para cualquier entrenador. Bardarli. Haciéndose sitio. Moviendo bien el balón ahí Turquía. Lanzamiento de tres. No, balón al hierro. Rebote largo para Palazoglu. Ya se había ido. Marta al contraataque. Y hay que cerrar el rebote cada una a la suya. A la derecha. Canitez. Aguanta ahí. Marta Chargay. Balón para Palazoglu. Busca Palazoglu. Lanza muy arriba. No. El balón. La última en tocar. Una jugadora turca. Muy bien. Sancho ahí con dos jugadoras turcas. Se ha levantado ella. Balón para la española. Finalmente lo ha tocado una jugadora turca. Me parece que ha sido Palazoglu. Posesión para esta. ¡Túrcate! ¡Túrcate! 1'38 para la conclusión del primer cuarto. Esa es Marta Chargay jugando para Laya. Laya 1'2. Falta. Falta clara. Devar Darli. Lleva ya 4 el equipo turco. Sí, es un equipo muy rocoso. Se está costando... Bueno, son 16 puntos. No está nada mal. Pero cada vez España cuando juega hacia adentro son contactos y controlos. Y tienen que estar muy fuertes ahí. Juega Laya. Vamos a ver si abre Marta. Marta que amagaba con el triple. Bote. Lanzamiento. Canasta. Qué gesto técnico tan, tan maravilloso. Con esa finta y ese bote para tirar en un tiempo. Increíble Marta Chargay. Ahí está Coxal. Vamos a ver qué hace con el balón. Lo abre para que sea Bart Darli la que distribuya. Canitez intenta bloquear. Bart Darli a ver la continuación para Canitez. Se acaba el tiempo. Tiene que lanzar como sean. Lanzan. Bueno, la suerte hoy con Turquía. No pasa nada. Está muy bien trabajado. Laya empujando a Bart Darli a la derecha. Un tiro muy forzado. Esto cuando al final del último cuarto estas no entran, Diego. Ahí está Laura. Laura lanzamiento. No, lástima. También bien jugado. Estaba Laura ahí. Es un tiro suyo que suele anotar. Últimos 32 segundos del primer cuarto. 18 a 18. Coxal jugando para Bart Darli. Busca a Bart Darli. Balón abierto a Sanders. Lanzamiento de Sanders. Dentro. Buena mano ahí para Sanders. Fíjate, Diego. Sus dos primeros puntos. Fíjate que consigna. Llevar a Bart Darli a la derecha porque como produzca hacia la izquierda es una maravilla. Ahí está Alba. Lanzamiento de tres de Alba. No. Rebote para Sancho. Falta clarísima. Ahí está la autora de la falta personal. Kansu Coxal. Primera para la número seis de Turquía. Tiros libres. Para Sancho Little. Sancho lleva un 69% de eficacia en tiros libres. Ha lanzado 13. Ha anotado 9 en este torneo. Cambios. Va a entrar. Ha entrado Caglar. Y se ha sentado Sanders. Cinco segundos para que acabe el primer cuarto. Lanza el primero Sancho. Con qué tranquilidad lanza. No es que se le altere normalmente ni el pulso. Y el salto que ha hecho para coger ese balón espectacular. Vale. El segundo. No. Rebote para Turquía. Hay que lanzar ya que se acaba. Vamos a ver. Final. 19 a 20. Bueno. Hay partido. España trabajando ahí. Va a costar derrotar al equipo anfitrión. Pero poquito a poco. A ver si España va entrando en su juego. Aprieta un poquito en defensa. Porque son muchos puntos para ambos equipos. Turquía también es un equipo que le gusta correr. España también le está evitando el contraataque turco. Está haciendo buenos balances defensivos. Son equipos que a la hora de jugar les gusta también la alegría a ambos. Les gusta mucho el coger en rebote y salir corriendo. Ninguno de los dos lo está pudiendo practicar. Pero España lo suele hacer con mucha más calidad. Bueno. Porque es que madre mía. Es que tú miras el plantel y es un clinic continuo de lo que es hacer un buen contraataque. Y ese es el baloncesto que gusta. Es el baloncesto moderno. Y es una pena que de momento no lo podamos ver. Porque es un regalo a la vista. Bueno. Pues acaba de empezar el segundo cuarto. España 19. Turquía 20. Laya que se para. Lanza balón al hierro. Rebote largo. Se lo queda Ana Cruz. Indica la acción Laya. Ana vamos a ver. Jugando para Laya. Sale a recibir Marta. La pide abajo. Laura Nichols. Media vuelta de Laura Nichols. No. El rebote. Se lo queda Turquía. Ves. Fíjate ahí que bien cierran el rebote defensivo. Y hay que meterla a la primera. O si no. La mayoría de las veces no nos quedamos con el balón. Ahí está Bardarli. Jugando para Coxal. Bloquea arriba Canitez. No. Espera. Doble bloqueo. Primero bloquean a la jugadora que tiene que venir a recoger el balón. Ahí está Bardarli. Se ha quedado sola. Se ha quedado atascada ahí en su defensa. Marta Chargay en el bloqueo. Intenta correr España. Indica la acción Laya. Palazoglú persiguiendo a Laya. Viene a recibir a Ana. Ana balón al suelo. Buen bloqueo de Sancho Little. Se planta a Ana. Lanza. No. Se le sale de dentro. Bueno. Ya llegará. Necesitamos a Ana que ha hecho una temporada impresionante. Y un mundial también muy bueno. Y un mundial muy bueno. Su paso por Estados Unidos la ha venido muy bien y la necesitamos así de fresca. Palazoglú con el balón en las manos. Falta personal de Laya que se enganchó ahí con Sanders para que no avanzara. Segunda para Laya. Para la cuarta falta de España en todo el partido. Ahí mira cómo la engancha para que no se le vaya. Y no le pueden hacer la continuación. Esa falta. Bueno. El baloncesto. Oye. Pueden dejar un poco más de contacto. No pasa nada. Y España tiene un plantel tan grande que puede hacer cambios. Pueden hacer faltas. Pueden endurecer el partido. Creo que puede ser una buena arma. Darle mucho, mucho ritmo. Porque en el cómputo global por calidad y por todo somos mejores. Entonces que salgan 3-4 minutos. Que se dejen la piel en la pista. Y el cambio y otra. Problemas ahí para servir de fondo. Se le escapó el Vanola Sanders. Posesión para España. Ahí Tum Kluwer. No se entendió. Con la pivot número 12 con Sanders. Ahí está Silvia Domínguez. Aguanta Silvia. Defiende muy arriba Alben. Esta es Alba. Ana Cruz con la posesión del balón. Le pide el bloqueo ahí a Laura Nichols. Ana jugando para Silvia. Silvia para dentro. Balón para Ana. Demasiado pase ahí dentro. Es complicado. Sale Torquía finalmente por medio de Tum Kluwer. La espera ahí Ana. Ana que no se deja bloquear. Llega Alben. Silvia. Muy atenta ahí a lo que hace la base turca. Balón de nuevo para Alben. Busca la penetración. Balón abierto. Tum Kluwer. Lanzamiento. Den. No. Balón al hierro. Rebote ahí se lo quedó. Tum Kluwer. Alben. Tiene que estar muy atenta ahí España para esos rechaces. Atraparlos. Sí, sí. Ya te digo que Turquía va a muerte a coger los rebotes ofensivos. Para que España es la mejor manera de parar un contraataque. Es cogerte el rebote ofensivo. Ya está. No hay problema. Laura Nichols. Falta personal. Y España que en todo el Mundial no ha ido por debajo en el marcador mucho tiempo. Pues eso va a ser interesante hoy. Y a ver cómo se comportan ante un partido de tanta presión. Votando Turquía. Sanders le da el bloqueo arriba. Ahí está. El balón para Alben. Alben se queda con Sancho Littel. Vamos a ver qué hay ahí. Fíjate el lanzamiento. Claro, se acababa la posesión. De nuevo buena la defensa de España. Muy bien. Es que hacer un ataque leyendo también durante 40 minutos va a ser muy complicado. Por eso yo creo que vamos muy bien. Que este es el camino. No van a hacerlo también 40 minutos. El oxígeno no llega al cerebro en el último cuarto. Entonces creo que es una buena senda. Ahí está Sancho jugando para Laura. Esa es Ana. Vamos a ver Ana. Interior para Sancho Littel. Muy lejos de su zona de influencia. Ese pase. La última en tocar. La jugadora turca. Clarísimo. Ya puede protestar usted lo que quiera señora Ibegin. Que es clarísimo. Fíjate ahí Diego como también consigna el pase. No era Laura Nicol sino era en la esquina. Que estaba muy bien. No sé qué alero. Quizá era Alba. Que estaba ahí ocupando la esquina. Sancho al hierro. Rebote palmeado por Laura. Bueno. Esto Laura lo suele hacer muy bien. Ahí está Silvia. Se mueve Ana para recibir. Aguanta Silvia. Busca a Laura Nicol. No está claro el pase. Ahora sí. Sanders. Qué bien se lo ha robado. Qué bien se lo ha robado. Silvia es que ha avisado muy claramente lo que iba a hacer. Esas intenciones. Más que nada es que se la ha dado a la mano que estaba defendiendo Sanders. Ahí choques. Vamos a ver. Falta de Laura. Es la segunda. Bueno. No pasa nada. Veo un poco de tensión. Está bien. Es el segundo cuarto. Llevamos cuatro minutos. Hay que seguir defendiendo fuerte y con tranquilidad. Que esto hay que hacerlo poco a poco, Diego. Ahí está esa mano larguísima. Ese brazo de Sanders. Anticipándose a la recepción de Laura Nicol. Y ir robándole la cartera. Tiempo muerto. Hay que clarificar ahí alguna cosita. ¿Tú crees que nos dejarán escuchar algo? Este mundial están poniendo un ratito a uno y un ratito a otro. Con lo cual no oyes ni ves nada. ¿Sabes? Yo creo que es mejor centrarse en cada tiempo en uno. 2013. España campeona de Europa. ¿Quién lo será en 2015? Importantísimo ese torneo. Porque en juego está ir a Río de Janeiro. Qué bien, ¿eh, Diego? ¿Nos vamos a Río? Bueno. Me parece que tienes más opciones de ir tú que yo. Oye, igual vamos los dos. Ahí están los porcentajes de acierto. 43% para España. 56% para Turquía. En tiros de dos. Lucas Mondelo. Explicando a sus jugadoras lo que quieren que haga. Ya ha acabado el tiempo muerto Gildizoglou. De momento, tres pérdidas para España. Cuatro para Turquía. Vamos a ver si España... Se estabiliza. Ha estado muy segura en todo el torneo. Una máquina haciendo puntos. Recibiéndolos. Ajustando. Ha salido Laura Hill. Sustituyendo a Laura Nichols. Hill va a perseguir a Sanders. Vamos a ver. Ahí está Sanders recibiendo. Jugando para Alben. Alben que busca. Bien, la ayuda. Fíjate cómo estaba ahí Sancho Little. Muy bien. Para darle una ayuda. Media vuelta de Sanders. Buen trabajo de Sanders. Sí, es una jugadora muy finita, muy delgadita. Que tiene los movimientos desde abajo muy rápidos. Y hay que ponerle una mano siempre encima o te la anota. Ahí está. Adiós. Laura Hill recibió ahí los empujones de Canite. No supo hacerse ahí un pequeño sitio. Se botó en el pie. 19, 22. Juega Turquía. Ahí está Alben. Sale Tunkluer a echarle una mano. Tunkluer con el balón. Cuidado que le han dejado ahí sitio. Lanzamiento. Balón al hierro. Rebote. Falta personal. Bien. A ver de quién es de Sanders. No, de la número 5 de Canite. Claro, es que ves. Van a muerte ahí al rebote ofensivo. Van con mucha fuerza. Y ya está bien que piten un poco de faltas para que no vayan ahí tan alegremente y nos favorezcan un poco. 19, 22. Quedan ahora seis minutos para que acabe el segundo cuarto. Tres abajo España. Sancho. Alba. Jugando ahí para Silvia. Silvia buscando sitio. Lanzamiento detrás de Silvia. Balón al hierro. Rebote. Sanders. Ahí está Sanders. Bien ahora Laura frenándola. Bloqueo arriba. Otra vez el bloqueo. Alben que se queda con Laura. Jugando ahí para Canite. Alben. Cinco segundos. Vamos a ver. Pies. Pues mira. Les han alegrado el ataque. Quedaban cuatro segundos para que acabara la posesión. De todas formas era en situación comprometida porque se había quedado Gil con Alben y ahí tenía cierta ventaja la jugadora turca. O sea que bueno. Ahí está Gilmar con dos faltas. Las mismas que lleva Laya Palau y las mismas que lleva Laura Nichols. Entra Marta Chargay. Tiempo muerto. Es un buen torneo Laura Gil. Ahí Lucas. Que lo tiene todo controlado. Han ido a entrenar hoy a este pabellón. Y estaban solos. Y han visto que la cámara central de televisión estaba enfocando donde ellos estaban jugando. Así que Kiko Martín se ha ido arriba. Ha girado la cámara para que nadie pudiera ver desde la unidad los sistemas de juego del equipo español. Qué listos son. Pero como llevaba la mosca detrás de la oreja Lucas. Ha dicho sabes que vámonos de aquí. Se han ido y han montado no sé exactamente dónde. Han improvisado una pista de baloncesto. La han pintado con cinta aislante. Qué grande. Y han hecho ahí todos los esquemas de defensa y de ataque. Fuera de las vistas de cualquier posible rival. Hasta eso hay que controlar en estas situaciones. Bueno y a Lucas le van a ganar en estas cosas. Ha dicho espérate que tengo alguna sorpresa preparada. Y el equipo turco que se la encuentre. Así que estás bien informado eh Diego. Tengo ahí amigos que ya que nos dejan ir. Por lo menos me lo cuentan. ¿Ves? El público volcado con Turquía. Una Turquía que ayer pasó por algunos apuros. Para superar en cuartos de final. A Serbia. Llegó a perder por 10 puntos en el tercer cuarto. Y al final ganó por un solo punto. 6-2, 6-1. Enorme la defensa de Silvia. Enorme la defensa de toda España. Se comió el balón a Alben. Problemas ahí para salir de fondo. Ahí Alben. Dando un poquito la bronca a sus compañeras. Diciendo por favor moveros que si no. No hay manera de servir de fondo. 19-22. Ahí está Alba. Viene arriba Sancho a bloquear. Alba se queda con Gilmaz. Apriétale, apriétale. Fíjate Gilmaz como ha frenado eh. Sí, sí, sí. Es muy importante las faltas que lleva. Y a ver si Alba y Sancho empiezan a conectar entre ellas. Y eso generará muchos puntos en ataque. Canite Zahidic. Balón para Gilmaz. A ver el balón. Juega para Tunkluer. Atención ahí Sancho se queda con Tunkluer. Cuidado que Gilmaz se ha quedado con Ana. Bien ahí la defensa de Ana. Lanzamiento que se acaba la posesión. Otra nueva defensa de España. Qué bien. Alba corriendo. Bueno, placaje. Esto no es falta personal. Placaje. Tendríamos que poner P de placaje en vez de P de falta. Canite. Sí, Diego. Y yo te quería comentar una cosa. Con este tipo de faltas. Perjudica tanto al espectáculo. Porque sabes que España hace un juego maravilloso de contraataque. Que engancha a la gente. Que solo quiere ver partidos de la selección. Y cada vez le frenas el contraataque con faltas. Eso tendría que ser técnica. O tendrían que cambiar un poco. Una antideportiva. No hay intención de jugar el balón. Mira. Mira. Mira a los que le encanta. Sancho Little volando y anotando sus primeros dos puntos en el día de hoy. ¿Quién decía que las mujeres no podemos jugar por encima del aro? Alba dándole ese balón a Sancho. Ahí arriba. Ahí la hay apretando. Alben. Alben que se va. Tiene que sacar el balón. Alba corre otra vez. Falta otra vez de nuevo. Eso que te digo. Esto está muy bien. No, no está muy bien. No, está muy bien. Para el entrenador turco le pongo un 10. Pero para el espectáculo, para lo que queremos ver, no está bien. Esto se tendría que prohibir que cambie la normativa o algo. Y que veamos espectáculo, contraataques y buen baloncesto. Es que la falta para parar un contraataque debería estar más que nada de otra forma. Laia es otra de las que suele hacerlo. Laia Palau también las hace. Pero claro, es que no deberían ser permitidas. Balón ahí para Ana. Defensa zonal de Turquía. Ahí está Marta. Para Ana. Ana por el centro. Jugando para Laia. Se la pide en el centro Sancho Lit. El lanzamiento de Laia. Balón al hierro. Fíjate. Rebote. Canastón. Contra cuatro. Cuatro turcas y Sancho ha dicho. Bueno, ya está bien. Este balón es mío. Ya está bien. 25-22. Laura Nicol se prepara para salir a la cancha. Juega Turquía. Bar Darli. Mira Marta ahí. Marta con la grande, con la Sanders empujando esa puerta atrás. Claro. Era lógico. Sanders. Muy bien las turcas cambiando el balón de un lado al otro. Que parece fácil, pero la gente no lo hace. Teniendo paciencia y buscando la posición final. Están muy metidas. Al poste bajo Marta. Aguanta. Dobla Alba. Alba el triple. No. Rebote Sancho. Bien. Sancho arriba. Se levanta. Falta. Hubieran podido pitar seis de ahí. Y de nuevo, y de nuevo. Cuatro turcas ahí. Si es de Gilmaz la tercera, ¿eh? Efectivamente. Ahí está. La tercera para Gilmaz. Y ves. Ves, Diego. Por detrás. También podrías interpretar si ha tocado balón, pero por detrás falta. Pues hemos visto en este Mundial tapones por detrás que no les han pitado falta. Claro. Es verdad que el balón estaba volando y ha llegado. No ha habido ningún tipo de contacto, ¿eh? Gilmaz. Tercera falta. Problemas ahí para Turquía. Me gusta, ¿eh? Lo que veo, Diego. 25-24. Sancho ha despertado. Tiro libre. No. El primero no entra. Ahí chocando todos. Todas. Con Sancho. Nueve puntos. Tres rebotes. Ahí sí. Dentro. Ocho puntos ya para Sancho Little. Nueve lleva. Alba. Juega Turquía por medio de Bardarli. Esa es Sanders. Moviendo rápido Turquía el balón. Sanders se queda ahora con Laura. Aprieta a Sanders. Lanza. Balón al hierro. No, esta vez. Esta vez no. Pero fíjate, ha lanzado y ha ido a presionar. Casi roba el balón. Está muy activa. Atención ahí a Ana. Le pide el balón a Alba en el otro lado. Le han dicho calma que quedan pocos... Que quedan todavía tiempo para acabar la posesión. Corto ahí, Ana. Bueno, ahí un poquito forzado. No pasa nada, ¿eh? Porque esta selección juega tan rápido que los errores están permitidos. Lucas le oí unas declaraciones que decía que por la manera que juegan el error está aceptado y algunas veces no leerán del todo bien porque lo hacen todo muy rápido. No pasa nada, vamos dos delante y así es el juego español. España con cuatro pequeñitas. Marta de cuatro. Bueno, pequeñitas. Y Alba de tres. Alba con 1,90. Ponla de lo que quieras. Y Marta igual. Lo de Marta para mí es espectacular. Fíjate, le que intentan jugar en el poste bajo y ella con el cuerpo intenta aguantar ahí. Ese balón arriba. ¡Qué bien ha puesto la mano! La de Girona. Increíble. Eso es un tesoro, Diego. Que una jugadora te pueda jugar de uno, de dos, de tres y de cuatro. La quiero conmigo, vamos. Siempre. Vamos a ver, Sancho. Le da el bloqueo ahí a Laia. Laia que aprieta. Dobla el balón a Ana. Ana por detrás. Se planta. Lanza. ¡Uy! No le están entrando. Lástima. Porque esto lo suele bordar. Cuidado la contra. Vamos a ver. Baja bien España, ¿eh? Ahí está Alba que se queda. Lanzamiento de tres. No, balón al hierro. Rebote para Marta. Marta que estira. ¡Ah! Claro, Marta se queda mirando ahí al árbitro diciendo ya sé que no nos las vais a pitar ninguna. Pero hombre, de vez en cuando ahí hay falta. Y luego ya pierde el control del balón Marta Chargai. ¡Tiempo muerto! Fíjate, Diego. Marta estaba luchando el balón con la base del equipo contrario. Es que la consigna turca es muy clara. A ver qué dice Lucas. Y es que va mirando a Sancho, Sancho. Pero piensa que en esta saga hay de cuatro. La podemos matar. En dividir. Tú llegaste con ventaja, paraste. ¿Por qué paraste el juego? ¡Para la base! 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 Claro, pero es que además tampoco podemos ver lo que ha empezado a planear este hombre. Yo creo que se equivocan. Yo creo que se equivocan al dar un poquito de cada tiempo muerto. Hay que darnos entero para darnos cuenta de lo que están hablando. Decíamos el tema de imprecisiones. Ya has visto. No te lo pienses. Para adentro. Claro, es la jugada que hemos, al dudar, ha cometido el error. Claro, cuando ha querido hacer la acción ha sido cuando... Ya estaban colocadas. Claro, ya estaban cerradas. Entonces le pide que sea valiente. No le está penalizando el error que ha cometido. Le dice que lo vuelva a intentar. Le explica cómo subsanar ese error y que sea valiente y para adelante. 26-24, 1-45 para la conclusión del segundo cuarto. Estamos en la primera semifinal del campeonato del mundo de baloncesto femenino que se juega en Turquía. Juega el equipo anfitrión. Ahí está Bardarly. La persigue Laya Palau. Quería dar el bloqueo arriba Caglar. No lo quiere en primeras. Vamos a ver. Caglar con Bardarly. Movimientos. ¡Uy! Lástima. Primera de Sancho Little. Está bien. Ese ha sido intento de robo de scouting. Porque el cuernos este lo están jugando todo el rato, todo el rato. Igual y ha llegado un pelín tarde, pero está bien. Hay que enseñar las uñas. Ahí está Sancho. La hora de la 83. Está jugando, entre comillas, en casa. Juega en el Galatasaray turco. Y tantos años que la hemos disfrutado aquí en España. La descubrió, tuvo el honor de entrenarla por primera vez desde el gran Jordi Fernández, al que le mando desde aquí un abrazo. Y puedo disfrutar de ella. Y me comentaba que la ética de trabajo que tiene esta mujer es impresionante. Es un ejemplo, todo el mundo habla de ella como un ejemplo. Uno dentro, uno fuera. Juega España. Aprieta en defensa a Turquía. Ahí está Ana Cruz. Aguanta Ana. Recibe ahí. Los placajes de Palazzo Glú. Busca Ana. Continúa. Oivo. Se ha equivocado ahí. Con Alba Turrens. Demasiado bote quizás, ¿no? Ahora. Bueno, ahí Alba no le ha dado tampoco línea de pase. Estaba como mucho en la esquina. Y entre espadas hay que ayudarse. Quizá al recibir tanta presión. Me ha hecho mucha gracia lo de placajes. Y que está recibiendo placajes. Ayudarse un poquito más en las líneas de pase. Juega ahí Caglar. Viene a recibir Palazzo Glú. Esa. Es Ibegin. Trabajando Turquía fuera de la línea de 6'75. Vamos a ver ese pase. Muy bien la defensa de España. Marta. Corriendo Marta. Vamos a ver. Aguanta Marta para Sancho Littel. Bueno. Ataque. No, por Dios. Miren la repetición. Está moviéndose Ibegin. Bueno. Segunda para Sancho Littel. Bueno, yo creo que ya tendrían que jugar con esto. Ya sabían. Uy. La verdad es que llega con pasitos. Sí. Sabemos que jugar en Turquía, una semifinal contra Turquía. Claro. Las cosas divididas y dudas siempre van a ser para los mismos. Va a caer. Ya hay que saberlo. Hay que jugar con eso. Sí. De aquí lo que tienen que sacar y aprender es, se cierran dentro en el contraataque, sacarla fuera. Ir adentro y fuera. Mira, continuamente jugando con pivots arriba, ¿eh? Todas las explicaciones en balones arriba, doble bloqueo, sale a recibir y lanzamiento de tres. Sí, bueno, esa es el típico doble bloqueo para tirar arriba o continuar. Vamos a hacer el tánden. Vamos a hacer tánden. Vamos a hacer tánden. A ver tánden, ¿qué es, Diego? Vale. Luego nos ponemos en zona. Y jugamos, cuando el balón va hacia abajo automáticamente, cogemos a nuestras jugadoras. y 2 jugadoras arriba presionando eso es vamos a ver si le sale quieren ahí ir metiendo cositas se van a cerrar en zona y vamos a probar a ver cómo leen esa situación ahí tenemos muria martínez noria martínez a la cruz de la tierra vamos a ver esa defensa zonal sanders laura muy activa y en defensa a la de murcia sanders trabajando lanzando mira que ganas cita es ocho puntos para sanders más que hay que aguantarla porque tiene un movimiento de pies muy bueno se gira para un lado para el otro no hay que levantar el cuerpo aguantarla aguantarla porque si no se levanta últimos segundos del segundo cuarto juega alba balón para nuria nuria adivindro para laura laura canasta muy bien laura gil y me encanta nuria martínez que salga a los minutos que salga salgando sean cinco le da igual siempre da una calidad increíble eso es eso ser jugadora de equipo ataque ataque hay para sanders y a quien se la ha hecho a quien va a ser sólo se la pueden hacer a una nuria martínez tres segundos cinco décimas para que juegue españa 28 a 27 mira ahí cómo le mete el culo placa apártate falta clarísima falta clarísima pero es la reina del flopping también en nuria martínez hay que lanzar pues nada 28 27 españa que le quiere dar emoción al partido de momento españa lleva nueve puntos turquía lleva 7 en fin no da tiempo para nada más efectivamente 28 27 primer cuarto 19 a 20 para turquía segundo 9 a 7 a este segundo cuarto ya parece más a lo que nos podíamos esperar de estos dos equipos cuando se ponen a defender además hay que añadirle que es una semifinal de mundial están las jugadoras se empieza a notar la tensión a mí me gusta españa creo que es el camino pero también aviso que como lleguemos al último cuarto a los últimos tres minutos igualados turquía se ha llevado todos los partidos de este mundial así pues hay que coger 10 puntos ya bueno nosotros vamos a poner el punto y seguido 28 a 27 uno arriba españa volvemos en unos minutos cuando de comienzo el tercer cuarto se ve en la pista porque hay mucha presión están leyendo las cosas a veces no con la fluidez que lo han hecho anteriormente y se respira que es que cuidado es que nos estamos jugando ir a una final de un mundial que es que en españa nunca en la historia se había conseguido algo así y claro estas mujeres son muy buenas jugadoras pero lo deben sentir lo deben estar ahora mismo pensando bueno que hacemos laura nícols alba torrents laia palau núria martínez lucila pascua sancho la italiana cruz jugaron la semifinal de 2010 en la república checa cinco jugadores de esta plantilla nunca la habían jugado bueno cinco que ya le han jugado eso es muy bueno para nosotros porque ya están acostumbradas a partidos de este nivel y esa es la esperanza que tenemos todos desde aquí que lo van a solventar pues ahí está sanders cuidado ahí jugando para yilmaz lanzamiento amagada de tres que bien sancho lo suficiente para asustarla ese balón si casi lo cojo yo ahí se han quedado mirando todas porque estaban bloqueando cada una a la suyo y suele quedar siempre la base la base suelta ahí si es inteligente se la lleva la más lista de la clase se suele llevar esos balones sanders aguanta y laura sanders desde lejos ahí impactando con laura laura que la espera lanzamiento de sanders balón al hierro rebote para sancho litel cuidado hay alba a punto de cometer hay falta personal en ataque ha podido frenarse alba que busca vamos a ver la continuación falta personal de ibegin la 14 como indica la alemana anepanter es la tercera de ibegin 3 y tiene también yilmaz por españa 2 laura nichols 2 la ya palau 2 sancho litel la ya jugando para sancho viene a buscarla alba alba que busca el lado derecho va a apretar ahí balón por detrás hay que viene manera de pivotar lanza tapón de sanders hay que buscar a los compañeros y begin vamos a ver balón abierto cuidado ahí el triple dentro de alben primer triple para la base de turquía cuarto triple para el equipo turco ahí está marta aprieta falta no no se la dan pero ha pisado la línea de fondo menos mal hay lucas mondelo ya abriendo los brazos diciendo que vais a pitar algo o no si tienen que estar muy muy preparadas para esto porque no les van a pitar uso eso es falta no se la van a pitar tiene que ir fuerte arriba tienen que estar preparadas para seguir jugando no desconcentrarse porque esto va a ser así y tanto en el primer cuarto como ahora en este tercero han salido mejor las tucas sancho balón al hierro 28 a 30 juega turquía vamos a ver y begin y el maz arriba esa es alben sanders arriba alben de nuevo bloquea arriba fíjate quién se ha quedado con la base alba vamos a ver ahí las ayudas abriendo el balón a bardar lee hay que lanzar que se acaba el tiempo lanzamiento de sanders posesión para españa buena defensa que viene y es muy difícil defender este este tipo de juego es que es un trabajo muy impresionante quizá desde casa no se puede apreciar mucho pero la verdad es que lo están haciendo muy bien ahora necesitamos que en ataque fluya un poco más ya que no podemos correr que las selecciones de tiro sean las adecuadas la playa sancho lanzamiento de dos dentro vamos sancho vamos 10 puntos ya para ti los 12 con estos perdón juega turquía saber ahí la defensa fuerte del equipo español sanders haciendo ese sitio cuidado con el reverso lanzamiento barón al hierro rebote sancho litel se queja y sanders de que le han tocado la muñeca juega españa es marta se planta lanza corto rebote y begin bueno 30 30 irán entrando se prepara un cambio por turquía ya está españa ya sentada en el campo para volver a jugar se prepara para entrar coxal pide arriba y el mazo y que bien la ya muy atenta la ya porque sancho litel estaba haciendo la ayuda porque estaba la otra jugadora estaba marta por decir claro entonces una defensa especial porque es más baja con lo cual sancho tiene que ir a hacer esa ayuda y la ya muy inteligentemente tiene que hacer la segunda ayuda españa se merece jugar una final del mundial de verdad por todas las jugadoras que hay federadas por todo el esfuerzo que han hecho sus jugadoras a lo largo de la historia por todos sus entrenadores por todo la federación se merece jugar una final falta en ataque ahí de sanders será la segunda falta de sanders y me gustaría verlo porque yo soy pro la ya es aparte me ha dicho un pajarito que está haciendo un trabajo como capitana excepcional en este mundial pero aquí ha vuelto a hacer su teatro habitual atención ahí el salto poderoso de sancho no ha podido coger el balón tiene que empezar a entrar esos tiros característicos de la selección muy bien laura muy bien la ya empujando a correr españa alba media vuelta que estás con la pequeña alba lanzando anotando que bien eso es esta es la manera que tenemos de romperlas diego vaya pase ahí de la ya ana cruz persiguiendo a bardarly se prepara para entrar palazo glu sale ahí a recibir alben y el más da el bloqueo alben se queda con laura balón fuera alben de nuevo ahí la ya le mete el culo pero no el rebote largo se lo queda alba a correr alba contra las dos falta clarísima algo que continúa por si acaso falta de bardarly la segunda y no van a dejar correr a españa no quiero ser pesada pero otra vez este tipo de situaciones deberían controlarse un poco más porque es una pena las turcas lo están haciendo fantásticos que es lo que tienen que hacer mira que bonita canasta ahí ese golpe de muñeca dentro 11 puntos para alba torrent espérate que el auro empiece a notar que no ha notado ninguno empieza a coger confianza en sus tiros pero ya se ve un cambio de tendencia ya hemos hecho dos contraataques y a ver a ver vaya golpe le acaba de dar en la mano palazo glu a sancho litel ahí está sancho el triple de sancho agua pero está muy cómoda es ancho con estos tiros es una de las facetas de juego que ha ido mejorando con los años y ya te digo cuando juega abierta es una opción más que hace que la defensa tenga que estar atenta ahí está alben la persigue laia vamos a ver ahí españa ajustando la defensa y el más para alben la persigue laura muy bien laura para evitarle un aro pasado atención al triple no balón interior para y el más falta de laia ahora antideportiva esa falta la ha pitado el público esa falta la ha pitado el público es antideportiva falta de laia dice que sí que falta de acuerdo vale ahí está fíjate le agarra el balón ahí ya se deja ir fíjate ves no pasa nada en absoluto el puño del árbitro la alemana Anne Panter está diciendo falta falta pero luego el público grita y la convierte en antideportiva bueno esto es a lo que seguro que ya están preparadas sabían que iba a suceder y tienen que estar fuertes mentalmente no hay otra porque aquí no hay excusas diego en esta selección no hay excusas da igual lo que les pongan por delante que lo tienen que superar y a seguir jugando y de momento empate y ir construyendo de momento siete puntos para Yilmaz 3-2-3-2 juega Turquía esa es Coxal jugando para Yilmaz Alben Ana Cruz ahí mirando de reojo a ver quién viene a bloquear se queda ahí Laura Nichols Yilmaz lanza que se acaba la posesión ¡Hala qué tarde! ¡Hala qué tarde! Ese era un contraataque tan claro que se me estaban ya abriendo los ojos como naranjas ¡Qué tarde la falta! Están pitando por el oído los árbitros Fíjate que el árbitro no pita nada hasta que ha visto que el balón no llevaba la dirección del aro ¡Boh! ¡Por favor! Línea de tiros libres para Yilmaz Bueno 8 puntos 9 3-2-3-4 A ver si España dice hasta aquí y empieza a desarrollar el juego tan bonito y espectacular que ha hecho durante todo el torneo El error ahí de Ana Sí, están encerrando muy bien saben que van mucho por el uno contra uno y las jugadoras turcas se cierran hay que sacar el balón un pelín antes justo antes de que pise la zona azul hay que sacarlo Ahí está balón arriba para Yilmaz el triple de Yilmaz ¡Dentro! 12 puntos para Yilmaz ¡Qué bien! 2-2 en triple porque se están yendo De momento Yilizoglu que le está ganando la partida a Lucas Mondelo Muy bien no pasa nada ya está se para se piensa que es lo que está pasando y y adelante Bueno pues que España no está pudiendo poner en práctica el juego tan maravilloso que ha hecho durante todo el mundial Sí Le han hecho ahí un buen scouting Yilizoglu el seleccionador turco yo he dicho a ver cómo juegan estas chiquitas Ana Cruz no para vamos a meterle tres jugadoras cada vez que se vaya a buscar la canasta para cerrarla ¡Ay que moda el culo! ¡No hay cereza! ¡No hay cereza! ¡Tenéis los cerdos! ¡Tenéis las calas del descanso! ¡Vale! 4'44 para la conclusión del tercer cuarto buen periodo este que está jugando Turquía no está dejando jugar a España fíjate cómo se cierran continuamente las jugadoras en torno de una sola española eso significa que hay dos libres no estamos teniendo la capacidad de sacar ese balón fuera para que juegue el resto de compañeras nos ha pasado continuamente Sí hay que decir digo que la dificultad está en que el uno contra uno está ya muy bien defendido o sea no vas de paseo a la playa tienes alguien ahí que ya te tapa visión de juego y en el último momento las otras dos jugadoras se cierran y eso dificulta mucho no se la habían encontrado hasta ahora pase ahí demasiado fuerte de Alba para Ana ha tomado demasiado con la cabo esta mañana se le ha escapado el balón a Ana Cruz momento delicado este 3-2-3-7 vamos hay que defender con fuerza Laura por los suelos levántate rápido balón para Gilmaz claro Laura en los suelos dos más y se va a los 14 Gilmaz Sí están defendiéndose bloqueo ahí con push defensa en zona para España contra España vamos Sancho para Ana poste bajo Laura Laura doblando Alba de 3 ahí está qué grande qué bien nos va a venir esos tres puntos para decir aquí estamos no pasa nada somos nosotras el equipo bueno y tenemos que empezar a jugar de nuevo es un momento muy delicado este Diego 5 triples para Turquía 3 para España una ayudita ahí bueno menos mal que ha fallado Alben Laya se planta va a buscar ahí el balón para Ana Ana que lo tiene que soltar se lo queda Alba Alba ataca ahí Gilmaz fíjate que no toca a nadie hay que apretar donde esté Gilmaz balón dentro para que Gilmaz no pueda hacer faltas que lleva 3 que no está tocando a nadie una pivot delante de Gilmaz no la va a tocar va a poder darse la vuelta y va a poder anotar cuidado el triple de Gilmaz bueno qué suerte estamos teniendo sí, sí, sí no está rematando ahí Turquía menos mal porque eran 5 puntos que estaban casi hechos dásela, dásela vamos a ver ahí Laura abajo Alba se planta vamos a ver no no hay 2 más 1 pero sí 2 falta personal de Coxal la segunda bueno Diego hay que acabar estos 3 minutos como sea ir al banquillo relajarse y concentrarse para el último cuarto salvar esto como sea que no se vayan en el marcador porque las ideas ahora no están muy claras líneas de tiros libres para Alba Alba 83% de eficacia en tiros libres en este Mundial han habido cambios ha entrado Nuria Martínez le ha sentado Ana a ver los triples de Nuria y Marta Sargay también ahora jugará de base Nuria o Marta sí supongo que jugará Nuria pero da igual bien Alba vamos con el segundo Alba muy bien 16 puntos para Alba Turrens bueno España que solo ha lanzado 5 tiros libres en todo el partido y ya verás como Nuria genera cosas vamos a ver 3739 defensa zonal ahora de España hay Alba que quiere salir esa es Palazoglu le pide ahí a Coxal que se abre cuidado con Coxal que es buena tiradora también tiene que acabar que se acaba el tiempo buen rebote para España bien fíjate Marta como estaba abierta muy muy lejos cerca de medio campo para poder correr pero las turcas también muy brillantes cerrando el contraataque ahí está Nuria vamos Nuria el triple vamos Nuria balón al hierro no lástima estaba bien jugado muy bien jugado muy bien jugado no pasa nada 2.15 para la conclusión del tercer cuarto 2 arriba Turquía se toca la cabeza ahí Bardarli viene arriba a bloquear Canitev Bardarli encara ahí a Laura balón al hierro rebote Sancholite le empuja hombre y eso es falta eso es falta pero no la van a pitar no perdamos más tiempo ahí a correr Nuria se planta amaga balón atrás vuelve a jugar arriba Sancholite ahí ese pase ese pase es fruto de la tensión del momento Diego bueno Canitev jugando ahí para Bardarli si son solo dos puntos calma Vilmaz dando el bloqueo aguanta ahí ese robo de balón de Marta por fin falta por fin Palazoglu primera fíjate ahí como niegan niegan el bloqueo y ahí cuando va a hacer el reverso que eso es muy típico te dejas el balón detrás con lo cual te lo roban primera falta para la jugadora del Fenerbache Palazoglu y Diego que suerte hemos tenido que en ese momento clave no han estado acertadas porque era el momento de romper un poco el partido España ha podido aguantar y bueno no estamos mal a ver Marta dos tiros libres bien el primero dentro para Marta Shargai cinco puntos lleva en el día de hoy Marta 100% eficaz en tiros libres en este mundial se han adelantado dos ahí anotando seis puntos ya para ella 39-39 a ver si ha pasado ya ese momento de agobio Nuria defendiendo ahí a Bardarli desbloqueo arriba Sanders ese codito vamos a ver Yilmaz el triple no varón al hierro el rebote se lo queda Nuria Dala 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 Nuria Dala vaya falta ahí está Sancho Little la falta era clara no se la han querido dar esa falta es de Ibegin para al vestuario pero fíjate que viene también ya tienen la mentalidad puesta que a la mínima que puedan a correr es la única manera que se puede romper el partido y de momento hemos pasado el momento crítico muy bien ahí España el tiempo muerto pedido por Lucas y el hizo que buen trabajo ha hecho ahí de scouting ha sabido cómo detener a España dónde están los juegos fíjate Laura no lleva anotación hoy Laia solo un triple Ana Cruz ningún punto es decir ha dicho vamos a ver quién juega y cómo Ana Cruz ha estado haciendo un voto y lanzamiento y tiro espectacular durante todo el mundial y hoy aquí todavía no se lo hemos visto sí sí claro el scouting está para eso yo veo muy metido ahí a las chicas las veo muy metidas no pide nada Lucas no cometemos errores claro mira Noria que viene ahí el pase se iban cuatro españolas vaya pedazo contraataque y llegaba Turrens y llegaba Sargai por si falla por si falla aquí sabes lo que veo digo que sí que hay un poquito más de atenazamiento que es totalmente normal porque te estás jugando una final y que no duden que no duden que hagan lo que tengan que hacer con decisión que les va a salir bien en el momento en que piensas de más no nos salen le llamamos al ministro de juventud y deporte el señor Kilic en la tribuna Gilmaz no rebote largo hay que coger esos rebotes vamos a ver Sancho te ha hecho caso ya está ahí Gil Dizoglu indicando la jugada número dos es decir que defiendan en zona vamos a ver Nuria a la derecha Marta dentro para Sancho lanzamiento de Sancho balón al hierro que rebote para Laura sí señor que bien le dice que con la calma con mucha calma que estamos en los últimos instantes del tercer periodo vamos a ver quién ha parado el partido han parado porque Laura tenía desabrochada una zapatilla ahí están pidiendo que el tiempo vuelva a recuperarse qué buen rebote ahí de Laura se lo ha robado a Sancho increíble primer esfuerzo y segundo el tiempo de salto muy bueno de Laura qué buen rebote la de Santander 9,8 rebote por partido Laura Nichols números de de pivot de nivel mundial auténtica crack y es que lo es hoy curiosamente solo lleva dos porque la gente hace su trabajo aguanta Nuria vota pues va para Marta Marta el triple no rebote para Sancho no lástima el rebote se lo queda Alba calma vamos a ver estudiemos dónde están 10 segundos y fíjate Diego tres rebotes seguidos ofensivos para España Alba que va a atacar Alba que se va a jugar lanzamiento de Laura Nichols no agua qué problemas tenemos para las últimas acciones 41-39 qué pena ahí estaban muy juntas una opción puede ser todo el mundo abierto históricamente tenemos problemas para anotar cuando queda poco en el marcador históricamente siempre nos ha pasado bueno pues este cuarto ha anotado 12 puntos Turquía y ha anotado 13 España así que es el segundo periodo que gana España ganó el segundo y el tercero el primero fue para Turquía España a 10 minutos de conseguir su mejor papel en un campeonato del mundo jugar una final de momento dos arriba España vamos a ver si puede contra Turquía y con este ambiente hostil Sancho falta personal de Ibegin es la cuarta qué raro esta falta no sé si es que los árbitros se están arrepintiendo sí no tiene mucho sentido con la línea pero oye si nos favorece sí sí que vayan pitando Alba de 3 sí no se pueden relajar con este equipazo 19 puntos para Alba triplazo el tercero que anota 4-4-3-9 se prepara para entrar Coxal ahí está Nuria aguantando Alben Sanders muy bien Laura Nichols ahí en tres cuartos buena defensa de Marta Chargai tiene que lanzar como puede uy qué canasta de Bardarly qué lástima con la buena defensa que le habían hecho tercer punto para Bardarly lanzamiento de Alba dentro empieza a jugar Alba Torrens como le gusta dando espectáculo y con resultado 21 ya ahí es donde salen las jugadoras Diego primer minuto primer minuto que ya es historia Bardarly Sanders viene a dar el bloqueo Bardarly con Sanders Laura está ahí esperándola muy bien ahí recibiéndola con el cuerpo bien buen trabajo también de Sanders muy bien los dos equipos en este inicio de cuarto se nota que este es el momento de la verdad Alba votando buscando a Sancho Nuria esa es Marta 1-2 vale una Alba triple de Alba no yo creo que tenía que haber tirado la propia Marta entrando le han dejado sitio o un pasito más también para Nuria Gilmaz vamos a ver ahí votando pues le quedaran falta falta de Laura tercera para Laura Nichols está hablando con la alemana diciéndole la falta porque me la ha pitado fíjate eso incluso puede ser falta de Gilmaz ahí intentando rodearla con el brazo Gilmaz la gran veterana turca ataque oh por favor que bien Nuria que bien no nos podíamos ir de aquí verdad sin esa falta además luego le ha dado una pequeña patadita a Alben ahora lo vas a ver cuando la tira ahora mira el pie derecho de Alben un segundo después era de la rabia es así primera para Alben ellas van mandando mensajitos pero como me alegro por Nuria que ha estado todo el campeonato ahí dispuesta para estos momentos y está rindiendo que no no te creas tú que es fácil Marta 1-2 palón atrás para Laura Laura lanza falta personal muy bien Laura línea de tiros libres ahí Nuria y Alba hablando con Lucas Mondelo algo van a preparar Uybo que falta ahí de Gilmaz cuarta se la ha devuelto por la anterior le he dicho balones a quien defienda Gilmaz que te va a dejar pasar es que te las tienes que jugar ahora en el uno contra uno ahora hay balones a Sancho y a Laura para forzar a la quinta de Gilmaz con el primero de Laura que no entra vamos a ver el segundo mira la Marta Chargai pedazo jugadora Santander concentrándose lanzando y anotando muy bien a ver si hay cambios Milaya ejerciendo de capitana 207 partidos con lo de hoy internacionales una trayectoria de verdad para enmarcar Gilmaz al banquillo presiona España y porque está porque está en el banquillo saldrá a los minutos finales porque lleva 4 claro 4-7-4-3 ahora España tiene que devolver canasta por canasta ahí Nuria persiguiendo Alben se la ha hecho de noche ¿de quién es esa falta? pero si ya se había quedado debajo del aro ¿a quién se la han pitado? a ver bueno se la ¿a Nuria? bueno pues primera para Nuria Martínez pero si se la pitan a Nuria bueno a lo nuestro Diego el primero de Isil Alben que no entra va con el segundo Silben desde sus casas a ver si no consiguen anotar pues nada hemos ido a poquito 4 puntos lleva Alben Nuria continúa ahí Nuria con la posesión del balón Marta Chargai a ver el balón de Alba 1-2 arriba canastón para Alba 23 me parece que se ha cansado ya Alba de ir por debajo dice vamos a solventar esto si si ahora está asumiendo las responsabilidades lleva 3 canastas de renombrón muy bien a ver se ha hecho un pequeño lío Laura vamos a ver que se la queda Sancho Little ahí está Alba se frena le pide el bloqueo ahí a Nichols Nichols le dice ven desde lejos falta personal por empujar es Canitez quien ha cometido la falta ahí la empuja con el pecho no pues es Coxal tercera para Coxal es la que la ha esperado ahí lo vemos como la empuja con el cuerpo lo que pasa es que insisto antes no hubieran picado estas faltas en el tercer cuarto en el segundo no 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 está habiendo un poco un cambio de tendencia Alba vaya con los tiros libres ha lanzado 3 ha metido 2 hasta el momento oye y se ha llevado el equipo a las espaldas ha dicho a ver aquí hay que aclarar las cosas y ya tomo yo la responsabilidad ahí está Canastón desde el tiro libre para Alba 20 puntos no 24 perdón bueno 6 arriba España 7-0-5 para la conclusión de la semifinal ha salido Palazoglú sube el balón Alben apreta ahí Nuria a ver si roba algún balón lanza o Iván no sé lo que ha lanzado Sander se ha hecho dobles dobles en un momento clarísimo mira el unfalo que lleva Gildizoglú técnica para Gildizoglú fíjate el enfado que tiene pero es clarísimo se enfada ahí Gildizoglú cuidado que os la señalo es fault es fault pues Diego mira que viene ahí a ver claro esos son pasos como nos han señalado perfecto el entrenador turco se queja de que claro nosotros vamos a decir que esos pasos pero Nuria Martínez se puede interpretar que las manos no las tiene totalmente en vertical sino que un poco hacia adelante si pita falta al revés no pasa nada que no me cuenten lo que pasa es que el entrenador turco se acaba de colmar de gloria claro la ha liado se acaba de colmar de gloria no puedes perder los papeles que te piten una técnica luego no le gusta que le pase a sus jugadoras en el marcador así esto es un regalo bueno 16 puntos para Sancho Little y posesión para España 8 arriba el equipo español ahora el público apretando con calma hay que analizar cada jugada aguanta balón para Laura vamos a ver se va aro pasado muy bien Laura 3 puntos para Laura Nichols que vaya muy bien que bien ese aro pasado sabíamos que tenía que aparecer la de Santander y ahí lo ha hecho se escapa España un poquito en el marcador fíjate el enfado que tiene hablando con sus ayudantes con Erkan Metin y con Hermana Okeman a ver que pueden hacer para este error que ha cometido con esa técnica que se han llevado Diego tenemos muy buenas noticias sabes lo que acabo de ver por primera vez a las jugadoras y al cuerpo técnico riendo sonriendo que eso es lo que llevaban todo el campeonato haciendo eso es que ya hay menos tensión que ya se ven un poquito más cerca y me gusta pedíamos llegar con 10 puntos de ventaja al final del partido para evitar problemas sí, sí porque ajustado 6'33 ni un triple ni un triple le quiere conceder vale y que queda mucho tiempo queda mucho tiempo y bueno y Lucas ha comentado se ha puesto ahí a hablar un poco en inglés ha comentado del high low para explicarlo para la gente en sus casas significa juego entre el poste alto y el poste bajo eso es lo que está pidiendo que jueguen sus jugadoras ahí trabajando Turquía pasos claros de Bardarly atención ahí que se ha quedado enganchada Marta cuidado ahí Marta lanzamiento al hierro no Nuria a correr el pase largo Alba 1 2 dentro Hanastón para Alba ya envuelve a sonreír 26 puntos para Alba Turrén 12 arriba ¿qué quieres que te diga? que aguantemos 6 minutos para que acabe el partido va a evitarle falta a Laura seguro será la cuarta para Laura Nichols Laura levanta el brazo cállate y juega no sabemos que no es pero aguanta ahí se ha quedado con Sanders estaba aquí abajo no hemos podido ver vamos a ver juega Gilmaz ya se ha leído con todo Gil Lizoglu el seleccionador ha dicho ahí abajo te quiero fíjate con Marta falta personal de Marta Chargai la segunda si hay fíjate que ya defender a las 5 ya no le podemos pedir más a Marta no no pero se lo pedimos Diego hay que hacer un macro esfuerzo todo el mundo aportar lo que pueda y bueno a 11 puntos yo firmo Gilmaz lleva ya con este 10 y 10 y nada 14 a ver como sale en la presión con pases eso es falta personal de Palazoglu será la segunda esta selección tiene mucho nivel ya les pueden presionar que tienen los conceptos claros pases no irse a las esquinas y luego si se llega con ventaja pues a jugar las superioridades tiros libres para Marta importante los tiros libres a partir de ahora hay que aprovecharlos porque se van a inflar a hacer faltas personales va con el segundo Marta también dentro 8 puntos para Marta Chargai 4 lanzados 4 anotados 5 8 4 6 cada vez menos tiempo en el marcador España un paso de conseguir el sueño de jugar una final mundialista defensa a ver el triple corto buen rebote para Alba con calma Alba esos tiros antes entraban en el primero y el segundo cuarto ahora ya no entran tan fácil a ver Alba rebote para Laura tranquila Laura jugando largo ahora indica la acción número 2 vamos a ver juego por la derecha Laura no bueno ahí se queda Alba persiguiéndola no hagas la falta no merece la pena a ver ahí retrasando el ataque muy bien Laura atrás que llevas 4 Laura atrás que llevas 4 además está con Vardarle vale vamos a ver Sanders atacando ahí a Alba Turrens Alba tocándole el balón lo justo para que no anote bien Laura a correr ahí está Alba es un 1 no tenías que verte la jugado tú ahora quiere hacer el campo muy grande España además que vayan pasando los segundos ahí está Marta 1-2 balón arriba pies para allá bueno fíjate que en esa acción a la entrada canasta podían haber pitado falta perfectamente porque están continuamente con el brazo con el brazo pero con el bracito lo sabíamos lo sabíamos bueno bueno hay que jugar con esto no no y yo te he comentado al principio que en el último cuarto los tiros es imposible que con la presión que están teniendo defensiva España las jugadoras turcas estuvieran tan tan finas y se está empezando a ver que cuidado que ya no es lo mismo Turquía lleva 7 puntos en este cuarto España lleva 17 ahí está Yilidoglu dando instrucciones Turquía en tiro de 3 está en un 38 en tiro de 2,35 España en tiro de 2,45 en tiro de 3,27 si, si es obvio lo que está diciendo de todas formas Diego me gustaría destacar la importancia del banquillo bueno que aquí en el equipo español no hay banquillo son 12 jugadoras menos las jugadoras más jóvenes que todas son muy muy importantes en sus equipos que han dejado los egos aparte y han dicho me pongo al servicio de lo que necesitemos y aquí está el caso por ejemplo de Nuria Martínez que es muy importante en su equipo llega aquí no juega mucho y está en la final y da lo que tiene ahora la sustituyen ahora Balaya ahora va Marta da igual esa es una de las claves eso es muy importante todo el mundo sabe lo que tiene que hacer 58,46 4,24 para que acabe el encuentro jugando Turquía se queda ahí Sancho vamos a ver balón ahí robado Alba a la contra y haciendo lo que nos gusta correr dos más 28 puntazos para Alba Turrensi presionando en toda la cancha juega Ibegin se va a España por 14 máxima renta que ha tenido en todo el partido que alivio se han sacado un peso de encima 4 minutos todavía para que acabe esto aguanta ahí Alben Gilmaz va a trabajar ahí sobre Sancho Little media vuelta de Gilmaz levanta el balón no Sanders a ver si puede no tocar perfecto perfecto lo ha hecho España dos para Sanders muy bien 12 puntitos le damos el 2 más 1 apretan el 2 contra 1 ahí ahí está Laura una camiseta por favor a ver si le conseguimos sacar a Gilmaz aguanta ahí Laya Laya jugando para Alba esta es Marta Sancho lanzamiento de Sancho queda corto rebote para Gilmaz 3.20 para que acabe el partido vamos a ver Sanders pasos levanta el balón canasta para Sanders 14 para la nacionalizada turca para el partido Lucas Mondelo y efectivamente ahí había pasos pero yo sinceramente Diego como estoy a favor del espectáculo estos pasos tampoco los pito porque no generan ninguna ventaja da igual sube la nos cargamos el reglamento no pero vamos a flexibilizar un poquito según que cosas yo lo que no en fin al no ser entrenador no puedo meterme en sus cabezas porque un equipo que estaba jugando bien con Nuria en la dirección lo cambias ahora cuando estaba jugando todo bien porque ese cambio pues no tengo ni idea bien se lo no sé eso lo preguntaremos a Lucas claro no sé es decir si tú hay algo que funciona no lo toques es cuando no funciona cuando tocas sabes lo que pasa es cuando hay cansancio cuando ves que bajas el rendimiento pero Nuria ahí estaba la mar de bien estaba llevando bien el equipo ya sabemos que Laya es la gran capitana es la veterana pero en fin si me está funcionando dejémoslo bueno quizá no están jugando más de 5 minutos por jugadora o durante el campeonato no ha jugado tantos minutos y ha preferido este final jugarlo con las jugadoras que tienen más feeling que están más metidas en el campeonato ahí está Laya falta aguanta Laya vamos a ver parte están haciendo ahí una zona clarísima ahí se puede lamentar todo lo que quiera Alben pero la falta es clarísima segunda de Alben además en el tiempo de muerte le decían oye pero si es que nos están haciendo ahí una zona da igual hacer lo que queráis quiero el pulgar y cabeza y ahí están haciéndolo venga Laya tiros libres venga ahí estamos Laya Palau un triple un tiro libre ahí hablando Alben con la alemana Anne Panter muy bien Laya cinco puntos para ti a presionar 62-50 tres minutos dos segundos para conseguir estar en la final del mundial va a servir de fondo Yilmaz presiona España vamos a ver para ralentizar ahí el ataque ahí le dice a Laura baja y no cometas falta Yilmaz intenta bloquear ahí está jugando para Alben Alben lanza no el balón se lo queda a Yilmaz mira pasaba por allí la levanto y canasta 18 para Yilmaz trabaja Turquía la última en tocar la jugadora Ibegin le está diciendo déjame pero que puede empezar cualquier técnica en cualquier momento ahí el pase de Laya puede que sea fuera de de Sergai pero entonces es falta escoge balón para Marta vamos a ver quién recibe Marta para adentro le dobla el balón a Sancho que tranquilamente si estoy sola pues me levanto para qué ponerse nervioso ¿verdad? es increíble esta mujer claro toda la acción empieza de la mala defensa del uno contra uno y Marta ahí con más comodidad levanta la cabeza mira muy bien a Sancho y Canastón Ibegin canasta cinco puntos para Ibegin devolviendo de momento canasta por canasta España ya le interesa este juego vamos a ver balón para Laya Laya aguantando que vayan pasando los segundos esa es Laura Nichols Laura con Marta Chargai Marta una puerta atrás para Alba Alba que se levanta lanza falla rebote para Laura Nichols lo saca para Laya recibe la talascada de Ibegin pero no pasa nada sigan jugando ahí le dicen allá de acuerdo vamos a aguantar ahí los segundos que hagan falta a ver quién me sale a recibir balón para Marta Marta que busca uno dos ano pasado oh Canastón dos más para Marta Chargai se lleva sus puntos hasta los diez 66 54 1 30 hay que aguantar hay que aguantar balón para Gilmaz amagaba el triple pasito atrás Gilmaz cansa el triple no rebote para Sancho Littel que dice a ver quién se acerca calma con calma Gil Lizoglu intentando animar a sus chicas ahí está Alba Gilmaz haciendo falta clarísima la aguantan Sancho Littel Sancho para Marta Chargai jugando a las cuatro esquinas aguanta Marta quedan pocos segundos para que acabe esta posición hay que atacar Marta Chargai de tres de tres de tres de tres balón al hierro rebote para Caglar juega rápido Alben último minuto de partido hay que continuar hasta el final Alben que fuerza tapón y le pita en la quinta a Laura Nichols se la han pitado antes de que la hicieran fíjate Diego como se ha notado al final como han temblado las piernas en la defensa del equipo turco ¿eh? ¿dónde está la falta? en fin está bien hay que proteger a las pequeñitas Diego fíjate la desesperación en el rostro de las turcos ¿eh? qué maravilla ha entrado Nuria se ha sentado Laura manejadoras de balón Alben ha lanzado tres tiros libres ha notado dos seis seis cinco cinco cincuenta y tres segundos para que acabe el partido uno más lleva seis Alben vamos a ver jugadoras que sepan llevar el balón bien Laya ahí está dando el balón rápido qué bien moviendo el balón ahora España ahí está Nuria jugando para Laya que no quieren recibir la falta personal aguanta Laya jugando para Nuria Nuria amaga el triple ahí está Laya moviendo el balón se va para adentro no adentra nadie pues se la doy a Marta no anoto saco otra vez el balón jugando Turquía ahora totalmente entregada casi lo ha hecho a propósito esto Marta así tengo posesión Laya brazos arriba atención sesenta y seis cincuenta y seis España a punto de cumplir el sueño ahí está Sancho Litte el balón al hierro recoge el rebote Sancho balón atrás aguantarán todavía España el público silbando aguantando el balón el equipo español a punto de conseguir España su sueño va a jugar una final va a jugar la final del campeonato del mundo dos segundos no hay tiempo para más y atención España va a jugar por primera vez en su historia la final del campeonato del mundo lo va a hacer frente al campeón de Australia y Estados Unidos todo el cuerpo técnico abrazado en el banquillo saltando celebrando la enorme victoria del equipo español que este ha jugado su partido más raro de todo el campeonato da igual Diego vaya emoción como nos han tenido ahí enganchados tres cuartos que no sabíamos si lo íbamos a conseguir sino un último cuarto de creer de saber que estaban haciendo lo correcto de luchar contra todo lo que se ponía adelante lo han conseguido con inteligencia ha salido ahí Alba Torrens en los momentos que tenía que salir se ha visto un gran equipo y esto es historia nunca en la vida habíamos jugado por un oro es un himno al baloncesto femenino Diego 25 a 17 este último cuarto 6-6-5-6 victoria enorme de las de Lucas Mondelo y solo nos podemos sacar el sombrero ante el juego que ha destregado España durante todo el torneo no en el día de hoy hoy ha sido un partido trabado sabíamos que contra Turquía hay mucha diferencia jugadora a jugadora tú has visto los partidos de Turquía y has visto los de España y España tenía que haber ganado por 20 todo el mundo del baloncesto que conocía el tema lo sabía pero no sabíamos cómo iba a funcionar España bajo la presión de 10.000 gargantas animando al equipo contrario han estado ahí aguantando ha habido un momento en el tercer cuarto donde lo hemos pasado realmente mal un triple de Gilmaz a 4-44 para la conclusión que hubiera podido significar el hundimiento del baloncesto del equipo que estaba por debajo que era de España pero han sabido aguantar ha habido un tiempo muerto ahí de Lucas ha salido Nuria ha dicho señoras vamos a jugar a lo que sabemos y Alba ha dicho eh aquí estoy yo y Alba ha dicho y Alba ha dicho